Música Bien, bien, feliz de ver tanta gente, tanta necesidad. Yo creo que es la tarea de la iglesia. No tendríamos que parar nunca. La campaña debe ser eterna, porque la necesidad se multiplica y ustedes ven, más días estamos, más gente viene, porque hay mucha necesidad de Dios. A veces la gente, en vez de levantar los ojos al cielo y decirle a Dios, ayúdame, levantan los ojos al cielo y dicen, Dios, ¿por qué? Como quejándose. Y yo creo que Dios no tiene la culpa de los errores de los hombres. Porque justamente por no vivir conforme a lo que enseña la Biblia, la gente sufre, la sociedad sufre, el mundo está en crisis. Por eso la importancia de salir a la calle y decirle a la gente que no todo está perdido, que hay un camino de retorno. Y bueno, yo creo que estuve en el año 84 por primera vez en Mar del Plata. Y bueno, y así la gente, no ha cambiado nada. La gente tiene la misma necesidad, la gente necesita de Dios, la gente busca de Dios, porque la solución no está en los métodos humanos. La solución está en Jesucristo, ¿no? Porque de pronto cuando uno se vuelve a Dios comprende el porqué de tanto dolor, el porqué de tanto sufrimiento. Porque las heridas del alma enferman el cuerpo. La amargura y la tristeza del corazón hacen que el hombre pierda la expectativa de la vida. No encuentra el camino. Cuando lo tiene ahí delante no lo encuentra. Entonces cuando llega Jesús, ahí nos damos cuenta, oh, si el camino está aquí, tan lo tenía delante de mí. Y comenzamos a caminar por ese camino y todo cambia. Nuestra vida cambia y comenzamos a ver todas las cosas de un color diferente. ¿Por qué? Porque ahora Jesús es el capitán de nuestro corazón y del barco de nuestra vida. O sea, si yo le entrego el timón de mi vida a Jesús, va todo a andar bien. Por eso lo que puedo yo decirle, nosotros como iglesia tenemos que salir a la calle. En las iglesias están los que conocen al Señor y le enseñamos a crecer para que vayan a ganar a los que no lo conocen. Porque si no damos fruto, estamos toda la vida en una iglesia sin dar fruto, no. Tenemos que dar fruto. Y para eso hay que salir a la calle, a los hospitales, a las cárceles, en la esquina están los chicos que no encuentran el rumbo, no encuentran el camino. Bueno, ahí tenemos gente más predicale, porque a veces hay que buscarle a la gente también. Nosotros salimos a la calle y vinimos a buscar a los perdidos. Y los perdidos vienen enfermos, doloridos, llenos de pecado, de droga, de violencia. Y bueno, Jesús los hace libres. Yo diría a los jóvenes y le diría a la iglesia, hay tanto trabajo que hacer. Y a veces estamos perdiendo el tiempo, aburridos sin saber qué hacer, conociendo a Jesús, habiendo tanto dolor. Así que aprovecho y dejo este mensaje. La gente está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque hoy el mundo levanta los ojos al cielo. Y dice, ¿dónde estás Dios? A mí me pasaba. Bueno, si Dios está, ¿dónde está? Hasta que un día alguien me dijo, vení, vení. Aquí está Dios, Jesús te ama y te quiere ayudar. Y todo cambió en mi vida. Porque alguien se atrevió a decirme que Jesús existía y que quería cambiar mi vida. Es tan difícil. Por eso que no hace falta tener el instituto bíblico para predicar el Evangelio. Vamos a decir, uno va al instituto bíblico para aprender a conocer la Escritura. Pero para predicar el Evangelio, lo único que tenemos es que tener pasión por los que sufren. Así que a los chicos les digo y a los no tan chicos, que no se preocupen. No saben mucho de la Biblia. Pero si conoce a Jesús, díganle a otros que Jesús también quiere cambiar su vida. ¿Usted ve una iglesia preparada para recibir a la cantidad de personas? Porque se han visto miles y miles de personas que han llegado estos días. ¿Ve una iglesia preparada? ¿Qué pregunta? Tendría que decir sí. Pero hoy digo no sé. Porque ya hace casi 37 años que predico. Hay mucha gente que sí. Que quedó, que está. Pero lo más importante de esto es que una persona viene a la iglesia herida. Viene herida, viene lastimada, viene llena de conflictos. Lo primero que hay que hacer es sentarla y decirle, ¿qué te pasa? Y comenzar a sanar las heridas. A renunciar a las viejas cosas de la vieja vida. Y cuando la persona limpia su corazón, después ya no hay ningún obstáculo para que Jesús sea el Señor de su vida. Ahora sí, entra y la dejamos en un banco. Es muy fácil que Satanás al poco tiempo se lo lleve. Por eso yo creo que a las personas, a los que llegan por primera vez, hay que darle una atención muy especial. Hay que atenderlos, se tienen que sentir amados y cuidados. Solamente eso. Así que yo pensaría de que la iglesia ya estará preparada para hacerlo. Quiero creerlo. Y si no, no es difícil. Dediquémosle tiempo a cada persona nueva. Sentémonos a preguntarle qué le pasa, qué necesita. Cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores. Y bueno, y ahí comenzar a sanar las heridas. Cuando la persona tiene, sus heridas se sanan, Jesús comienza a reinar y es llena del Espíritu Santo. No esperemos, a veces sucede, pero no siempre que una persona que viene por primera vez o se convierte en una campaña y llega a la iglesia, no necesita ayuda. Yo cada persona que le oro, me doy cuenta que necesita ayuda, la mando a ser indagada. Porque eso es indagar a la persona qué le pasa. Cuáles fueron sus dolores, cuáles son sus heridas. ¿Para qué? Para que Jesús la sane. A veces hay que hablar. Hay que atenderlos y hay que darles tiempo. Ese es el tema. Si la iglesia hace eso, va a conservar los frutos. No podemos decirle, bueno, se convirtió en la campaña, ya está, gloria a Dios, y la dejamos sentada en un banco. Es muy posible que si en la campaña no fue libre, no perdure. Pero hay que ayudarla, hay que atenderla, hay que ocuparse. Para eso está la iglesia. Yo no le digo a los ministros. Los ministros preparan a la gente y la gente tiene que ocuparse de eso. De sanar las heridas de aquellos que vienen enfermos, lastimados. Yo siempre digo que la iglesia es el hospital de los enfermos del alma. Vamos a decir así. Hoy hay muchos, vamos a decir, los que tratan de la psicología y todo ese tipo, pueden saber lo que les pasa a la gente. Pero la mano en el alma, solo Jesús la puede poner. No hay nadie que pueda meter la mano en el alma sino Jesús. Por eso es necesario que nosotros que sabemos que con la autoridad de Dios la persona puede ser sanada del alma, se pueden romper los yugos que hay en su corazón, tenemos que hacerlo. Es mi consejo. Si sirve, esto que hacemos nosotros hay que hacerlo en la iglesia. Entender a cada persona, preguntarle qué le pasa. Si hay odio, si le ha pasado algo en la vida que no lo puede olvidar. Bueno, la indagación para que la persona abra su corazón y sea sanada. Creo que la iglesia debe ya, después de tantos años, debe estar ya preparada para recibir a las personas. Y si no, se va a preparar. Si me escucha. Y sabe, digamos, que a las personas no es solamente que se sienten en un banco, que sea un número en la iglesia. Hay que ocuparse, hay que atenderlos, hay que acariciarlos, hay que un día, dos días, tres días, hasta que la persona pueda ser sanada. Para que después perdure y disfruto. Si un árbol está enfermo y no le curamos las heridas a un árbol que tiene a lo mejor alguna enfermedad, algún virus, lo que fuere. Le aplicamos lo que tenemos que aplicar después, el árbol da frutos. Bueno, un alma para dar frutos necesita ser sanada. Amén. El clima espiritual en la ciudad de Mar del Plata, ¿cómo lo vivió? Bueno, yo estoy fuera de la ciudad casi, pero una necesidad terrible. Mucho más que cuando viene la primera vez. Hay mucha necesidad. Yo creo que también toda la droga y la perversión sexual y todo lo que uno aprieta un botón en una computadora, en internet y se mete en el mundo de la perversión. Quiere decir que antes no existía eso y hoy es mucho más fácil. Quiere decir que el pecado se ha multiplicado. Se ha multiplicado la droga, la violencia, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? El vivir lejos de Dios, pero también podemos decir, ¿y quién les predicó? ¿Alguien les predicó? Por eso que para que el mundo cambie hay que predicar. El mundo levanta los ojos al cielo y dice, ¿dónde está Dios? Porque está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad, hablarles. Después cada uno es responsable de lo que hace cuando le tiramos la semilla. O germina o la rechaza. Pero por lo menos sí tenemos que hablarles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!